El drama no termina para Lindsay Lohan y parece que no sale de una cuando ya se mete en otra. Hola amigos, bienvenidos a Clevver TV. Yo sé que deberíamos de hablar de los logros de Lindsay como actriz en Hollywood, ya que recientemente decidió retomar su carrera, pero no podemos ignorar en lo que se involucra porque ahora, ¿qué creen que hizo? Bueno, les voy a contar. No ha pagado sus estancias del Hotel Chateau Marmont, o sea, no les ha pagado los 46,350 dólares con 4 centavos que debe. Pero ¿cómo uno puede quedar debiendo tanto a un hotel? Pues se supone que ese hotel es como la segunda casa de Lindsay y ella hizo consumo en lo que llaman el minibar, servicio al cuarto, la cuenta del restaurante, mandó a lavar su ropa, compró revistas, envíos por correo y casi 700 dólares en cigarrillos. Ella estuvo ahí durante la grabación de Liz and Dick, pero jamás pagó ningún centavo. Según una carta obtenida por la fuente de TMZ, el gerente del hotel le ha mandado una carta a Lindsay donde le pide una vez más que pague lo que debe y le informa que queda prohibida del hotel. La carta dice, como hemos hecho repetidos intentos por resolver este asunto en las últimas semanas sin ninguna resolución, me apena informarle que ya no podremos extenderle crédito para que pueda permanecer en el hotel. De parte del hotel, Lohan le pedimos que quite todas sus pertenencias de la suite 33 para el próximo día y saber que hasta que no recibamos pago, usted debe saber que no podremos brindarle servicios ni podremos alojarla en la propiedad. Es triste que las artistas jóvenes le dejen su irresponsabilidad, que ahorrine y empañen su reputación. Según reportó la fuente de New York Daily News, la artista quiere también dejar sus problemas y mudarse a Nueva York, donde ya se le ha visto esta semana andando de fiesta en un antro y hasta cantando canciones de Gaga en karaoke. Bueno, pero ¿ustedes qué opinan? ¿Por qué creen que Lindsay se ha convertido en un imán de problemas y drama? Déjenme sus comentarios debajo y no olviden de suscribirse a Clevver TV para lo último de las artistas aquí en Hollywood. Yo soy Vivian Fabiola, hasta la próxima. Amigos, no se enojen, yo sé que me piden buenas noticias de Lindsay Lohan, pero no es nuestra culpa que se involucre en problemas. Así es que opriman este botoncito de suscribir para cuando ocurra algo bueno, también se los reportemos.